Hola, yo me llamo Juan Diego Usa y bueno, voy a hacer mi primer video. Este video se tratará sobre las medallas de Yo-Kai Watch que yo he reconectado. Por ejemplo, esta se llama Deslumbrella. Es un Yo-Kai Esqueleto. Este, este es Reverseda. Es un Yo-Kai Amable. Bueno, siguiente. Este es Combatigrado. Es un Yo-Kai Guapo. Después, este es Chivanian. Este, este es un Yo-Kai como en Guapo. Este es Whisper, no tiene nada, como ven. Este es Angrisilla. Es escurridizo. Este es Cotilleja. Es misterioso. Y por último, este es Alcaldero. Valiente. Bien, empecemos en Gocardos. Bueno, aquí, amigo. Invoco a Deslumbrella. Vea, Yo-Kai. Ah, no, tú, yo. ¡Invocación! ¡Guapo! ¡Encanto! ¡Uuuh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Guapo! ¡Deslumbrella! Bueno, ahora vamos al segundo. ¿Quiere a reverser? Sí, reverser. Mira aquí, amigo. Invoco. Bueno, siempre es la segunda. Mira aquí, amigo. Bueno, invoco a reverser a Mea, Yo-Kai. ¡Alto! ¡Yos! Comenzé una como en los modelos. ¡Invocación amable! Soy amable, achuchable, super amable. ¡Reversada! Como bien ha dicho, achuchable. Gracias hasta para mí. Y ahora, ven aquí, amigo. Invoco a... Con batigrado, Mea, Yo-Kai. Haz lo tuyo. ¡Invocación! ¡Guapo! ¡Encanto! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Guapo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Guapo! ¡Vaya, vaya, 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 guapo! ¡Vaya, vaya, 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 guapo! ¡Divanián! ¡Estoy mi abocupado! Oye, tío, amigo. Y ahora, ven aquí, amigo. Invoco a Whisper, Mea, Yo-Kai. Haz lo tuyo. ¿Qué hay, mi corpóreo, amigo? Soy Whisper. A tu servicio. Bueno. Ya vamos como llegando a la mitad. Bueno, ya pasamos a la mitad. Y ven aquí, amigo. Invoco a Andris y la Maya, Yo-Kai. Haz lo tuyo. ¡Invocación! ¡Escurridito! 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 Como bien ha sonado triple. ¡Escurridito! 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 Bueno, ya lo estamos terminando. Nos faltan Cotilleja y Alcaldero. Bueno, aquí, amigo. Invoco a Alcaldero. Digo, Cotilleja. Me vea, Yo-Kai. ¡Ah, lo tuyo! ¡Escurridito! ¡Es un ritmo campeón misterioso! ¡Puchiqui, puchiqui, puchiqui, puchiqui! ¡Mi clan de lío misterioso! ¡Potilleja! ¡Cuéntalo! ¿Y nos queda ahí, no? Pero aquí, amigo. Invoco a Alcaldero, Maya Yo-Kai. ¡Ah, lo tuyo! ¡Escurridito! ¡Escurridito! ¡Valiente! ¡Escurridito! ¡Porque somos, porque somos valientes! ¡Cacadero! Bueno, como ven, estas son todas las mellas. Son todas toditas. Creo que podría tener una mayor colección. Y en el próximo video tal vez hagamos de Nuevas Madagas Yokai o el Medallín Yokai. Bueno, eso es todo. Chao. Y nos vemos en el próximo video.